Vamos con el corresponsal, me parece, en Tumbes, está en la zona fronteriza con Ecuador. John Seclen. Ajá, ahí está, ahí ya lo tenemos en imágenes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo, John, qué bueno verte. Cuéntanos cómo está la situación, cómo has vivido la jornada de hoy desde el punto de la frontera. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Katia. Así es, yo, como puedo observar, esto es lo que viene sucediendo aquí en el Puente Internacional y el Canal Internacional que da ingreso a nuestro país, que somos vecinos con el Ecuador. Como tú puedes ver, hay un contingente policial, son cerca de 300 los efectivos policiales que hasta el momento vienen resguardando lo largo de la frontera, tanto el Canal Internacional como el Puente Internacional. Esto es debido, pues, a como ya todos sabemos, a la fuga de alias Fito, de un... de inicio con esta fuga en el Ecuador y que ahora se ha vuelto ya en un... como lo dice el presidente de Ecuador, que ha declarado en un conflicto armado a este país en estos momentos. Bueno, yo me encuentro aquí a unos pasos del Ecuador y se puede observar en el lado ecuatoriano a esta hora todo cerrado, todos los negocios están cerrados, Santiago. Santiago, hay pocas personas en las calles, se ha escuchado una alarma hace unos momentos que da, pues, aviso a la población que tiene que ingresar a su domicilio porque, como te repito, están en un estado de conflicto armado. Bueno, aquí en la frontera hasta el momento, hasta el momento no se ha determinado, no se ha podido... no hemos tenido ningún problema con este resguardo policial. Aquí la policía está, como puedes observar, Santiago, exigiendo el documento de identidad a quienes quieren pasar hacia el Ecuador o a quienes también quieren ingresar a nuestro país. Como puedes... aquí en el puesto de vigilancia de la Policía Nacional, el puesto de vigilancia que está aquí en frontera, se ha colocado... se ha colocado... como puedes observar... a ver, ¿qué tal? Se ha colocado el rostro de alias Fito, Gustavo Adolfo Matías Villamar, para que esté identificado en caso que este sujeto pretenda ingresar a nuestro país por esta frontera, ¿no? Como te repito, es un contingente de la policía que está a lo largo de el puente internacional. Se sabe que el día de mañana llegará refuerzo de la DIROES hasta aquí, hasta este puente para dar resguardo. Acá hay una persona de nacionalidad ecuatoriana que quiere ingresar, bueno, para saber qué sucede. Este es el control que se viene dando aquí en la frontera. Claro. No, y John. Así es, bueno, hay una persona que quiere ingresar, bueno, y parece que no tiene la documentación respectiva, Santiago, para poder entrar a nuestro país. Dime, te escucho. Hay que escuchar, hay que escuchar lo que le dice el policía, a ver, a esta persona que quiere ingresar. Vamos a escuchar, atención. Por motivo de que estaba cargando, estoy cargando hidrógeno, que solamente ya en Chimbote se produce, y por motivo de que ya ha llegado el feriado, el carro quedó del lado peruano, está ya en Aeroproducto. En el permiso de transporte. Claro. No hay problema con el cliente, que es un par de novedades. Sí, o sea, puedo pasar mañana libremente, porque mañana tengo que ingresar al territorio. Eso es lo que quería saber. ¿Cómo está que se vive en Ecuador esta situación normal? O sea, normal ahorita porque ya están los militares allá, ya está todo ahí, pueden pasar, mirar ahí, en esta parte de acá, y pueden verificar que ya está un contingente de militares y ya han cerrado lo que es todo, lo que es este, lo que es el cuartel de la policía, es donde están haciendo los alertas. Hoy están cerrados todos los negocios, están cerrados. Obviamente, todos los negocios. Hay poca gente en las calles. Obviamente, es como estar en la pandemia. ¿Y qué parte de cuatro horas estás? ¿En Guaquilla? ¿En Guaquilla? ¿En Guaquilla? ¿Cuánto tiempo tienes ahí, vives tú? ¿Cuánto tiempo tienes ahí? O sea, claro, yo vivo en Guaquilla. Dime, ¿alguna muerte, algo sucedió estos días? ¿No saqueos, no? ¿Entre ayer y hoy ha habido todo tranquilo? ¿Simplemente hay saqueos? No, no ha habido saqueos. ¿No ha habido saqueos en esta zona? En esta zona, no. En esta zona, no. El último enfrentamiento que tuvieron el lado de allá. Ya. Ese es el único que hay, el lado de allá, que es un terminal pesquero que viene en ese lado. Claro, allá es el único que... O sea, tú ahorita puedes movilizarte normal hacia allá. No, ya tengo que retirarme en mi casa. Solamente vine porque yo soy conductor internacional y vine a preguntar para ver cómo hacía para viajar. Pero sí puedes caminar normal ¿O te prohíbe el ejército? No, obviamente. Ahorita ya están poniendo ya lo que... Por eso les digo, acérquense a la parte de allá que todavía pueden ingresar y mirar que ya están poniendo lo que es las cercas en esa parte de aquí. Están acercando todo lo que es los cuarteles. Los cuarteles. El único cuartel que está aquí, como decían acá, está aquí próximo a una... ¿Tu nombre, compañero? ¿Disculpa? Luis Montenero. Gracias, Luis. ¿Cómo puedes ver, Santiago? Allá dice el compañero, ellos en este momento lo único que no pueden es movilizarse. Ya el ejército está en las calles. Han cerrado todo, está cerrado. No han tenido problemas, al menos solo en la parte de abajo del canal internacional que ha habido un pequeño percance en la zona donde quieren pasar alguna prueba, pero está ya presente la policía ahí. Mientras que aquí en el Ecuador es el ejército el que ha tomado ya este lado ecuatoriano, lo que es el puente internacional. Como puedes observar, está la Policía Nacional, todo está cerrado, hay alarmas, cada cierto momento se escucha una alarma aquí en el lado de Guaquillas. Con respecto al Perú, a nosotros no hemos tenido hasta el momento ningún problema. Como puedes ver, hay un contingente de la policía quien se encuentra aquí en el puente internacional. Es poco colinda con el Ecuador, Santiago. Ajá. John, ¿qué pasa con los ecuatorianos que están en nuestro país? ¿Pueden regresar a su país? ¿Qué va a pasar mañana además? ¿Qué se prevé para mañana? Si se ha declarado en emergencia, suponemos la presencia de un contingente de policías y de contingente militar también, pero en esa zona hay muchísimo comercio. Se intercambia mucho el lado comercial entre Perú y Ecuador. ¿Qué se tiene previsto para mañana respecto a ello? Y además ciudadanos ecuatorianos que de repente, o peruanos que están en nuestro país y que quieren pasar a Ecuador, ¿qué está pasando con ellos también? A ver por ahí. Mira, aquí tenemos a una persona que va a pasar hacia el Ecuador, simplemente está presentando su documentación. O sea, el pase es normal. Siempre y cuando traigas tu documento, identidad efectivo de la policía, te filtran en el sistema y si no tienes ningún problema, puedes ingresar. Como puedes observar, esta moto lineal ya ha ingresado hacia el Ecuador después de haber pasado por el control de la identidad que hay aquí. Y como puedes ver, hay dos filas de resguardo, ¿no? Hay dos cordones. Este cordón es aquí en el Poydera y otro que está en esta parte donde te llevan, si vienes del lado peruano, te controlan con tu documento de identidad. Y si vienes del lado ecuatoriano, es en este lado que también te controlan. Piden tú, en este caso, la cédula al ecuatoriano o al extranjero, el pasaporte para poder cruzar a nuestro país. Hemos estado también en el CEBAF, en el Centro de Atención Binacional Fronterista. ¿Cómo está la cosa ahí? Donde todo también está normal en el lado peruano. En el lado peruano todo está normal. Casi no hay nadie. Hay pocas personas, tres, cuatro, pero algo lo normal, ¿no? Llegan a hacer su chequeo y pasan con nuestro país con la documentación respectiva. Pero todo tranquilo. No hay colas, no hay nada de eso. Este Santiago, hasta el momento. Correcto. John Seclen, nuestro compañero periodista que elabora en la zona de frontera reportándonos lo último de lo que ocurre en Ecuador. Por supuesto, John, gracias por tu trabajo. Alerta siempre. Sabemos que ese cruce es el más conocido en el que se activan también los resguardos. Hay que chequear los pasos ilegales, los pasos que siempre terminan siendo un problema. John, cualquier cosa volvemos contigo. Gracias por ese reporte. Muchas gracias, John. Buenas noches. Te pedimos además que permanezcas en el lugar.